Miren, aquí puedo aprovechar Bueno, claro, si no la cago Para esto El mago si es STP, yo creí que la desactivaba Miren, aquí vamos practicando Para cuando venga Shadowmans Gracias, ya me voy ¡Ah, el pinche mosquito! ¡Pobrecito, güey! Yo sí lloro, cabrón Tengo el Max Samu Ya se desactivó este pedo ¿Puedo volver a activarlo? Tiene enfriamiento Tiene enfriamiento, mierda Miracle is the Peril Ok, solo falta Footlight Pues vamos para Footlight Vamos para Footlight Empecemos aquí abajo A ver, aguanten ¿Dónde está Shadowman? Aquí mero Déjenme activar aquí la trampita bonita Que no es absolutamente necesario Pero Creo que sí hace un buen paro Shadowman, Shadowman Ok, tranqui, tranqui, tranqui Yo ya quedándome sin balas No sé qué pinche pedo Dejen, 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 dejen Es que ya con la arma especial Está muy easy Ay, cabrón Ya cuando la agarras Es cuando los wraps Te empiezan a llover, cabrón Si no tienes escudo GG Y ahora vamos a tirar Una de estas Te dan 70 puntos Por disparar la Shadowman No me había dado cuenta Bueno, creo que sí eran 70 O menos que hayan sido Por otra razón A ver, vean Ah, se murió Se murió solo Literalmente creo que el mosquito Se lo comió, güey Ey, dejen, dejen Ya te vi Creo que sí son 70 Ni sé Tal vez no te dan nada Y soy un pendejo Sí, chavos Ya lo hicimos, ya lo hicimos Pues miren Ya quedó, eh Solo falta hacer lo del Lo del ¡Hombre, sombra! Y de hecho No, no, no Mejor No quería hacer eso Bueno, está bien No está tan mal ¿Dónde estamos? En el inicio Oigan y Ah No estoy loco, ¿verdad? Quick Revive no estaba ahí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pinche margua, cacas No abres la boquita, cabrón ¡Uy! Cabrón, cabrón Venga, venga Ah, ya no tengo batería ¿Really, mate? Ahorita la cambio Ahorita la cambio Lo que me gusta Lo que me gusta es que el juego Se te pausa Si no la cambias O sea, si se te apaga el control Se te pausa el juego Nice Ok, pues está, chavos Ya tenemos todo listo Sinceramente me encanta Ya tienen la arma mejorada Pero yo sé que no se puede Vamos a dejar a uno Tú eres el afortunado, chavos Déjenme conectar Mi control Mi control Ay, cabrón, 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 cabrón Ok Y vamos ¿Qué es eso? Ay, no mames No agarres a Maxamo, wey No pasa nada Ya así Ya estamos listos Para matar a este cabrón Ven Ven, hombre sombra 360 Slide La música, la música, la música Aquí tienen que apuntar Si no apuntan Es un GG para ustedes, chavos Ahí viene el mar Gua, mar gua, mar gua Nada más cuidado Con los pinches zombies Que aquí te quieren violar A ver, quiero ver Si puedo hacer crawlers Con Puta Es que aquí no puedo hacer Ah, no, sí Si puedo hacer crawlers Es que creí que era muy polelosa Ay, no agarren el Maxamo Wishini Wishini ¿Por qué no agarres Maxamo Wishini? Ah, este cabrón, este cabrón Lo bueno es que hay súper poquitos zombies En En Cuatro jugadores Esta mierda, güey 1500 marguas 40.000 zombies O sea, les vale madre No hay respeto Me salió un power up Creo que estoy loco Abre la boquita Gracias Lo bueno es que casi siempre Te dejo un Maxamo O un insta kill En su caso A ver, vamos A hacer a los que me quedan Crawlers Para que no caguen Para que no caguen Hay un nook No mola, no mola A ver A ti te activamos Va ¿Cómo está Shadow Man? Ah, ya los voy a desactivar A ver, hay que aguantar poquito Aguantemos poquito Ay cabrón ¿Quién me pegó? No me peguen Tontos Ah, lo que me encanta Es que ni siquiera se murieron Había insta kill Y no se murieron Actividad los dos Sí ¿Ya están todos? Espera, no están todos ¿Quién falta? Ah, tú, tú faltas Tú faltas Córrele, córrele Desactivalo Ay, me cagué Ahí está otro Maxamo Y ya me la volvió a pelar Mames, mames, mames Mames, mames Bergy Bergy, Bergy, Bergy Aquí la cagué Está medio intenso esto Voy por el Maxamo Ahora sí Hola Marwy What you doing, mate? No te vayas Me cagan Me... Ah, no, sí lo agarré Lol Creí que me había agarrado Esto se pone intenso La boquita del Marwy No se prende Cuando se hace TP Boquita Como si fuera un perrito Cabrón Pinche bestia Ay cabrón Ay cabrón Puedes apurarte Por favor, mi niño Si quieres Si quieres No hay prisa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué dolor, qué dolor Es que saben cuál es el pedo Que los pinches zombies Me violan Mientras le disparo a ese avión Así que lo que haré Será Activamos este Activamos este Quítate, quítate Bestia Creo que está cargando Creo que está cargando Corre, corre, corre Uy, un double point Súper útil A ver, vamos a tirar Uno de estos Mi puntería Mi puntería Pinche huicho Estúpido Cabrón Hay un max ammo Hay un max ammo No hay pedo Mire, lo bueno es que estoy farmeando Marwaz Es lo chido Es el lado bueno No pasa nada Es que tengo que dejar Todos crawlers Wey Estoy cagando feo Por eso Ya es hora Ya es hora Es nada más cuidar El puto Weedowswine A ver Crawler Crawler A ver ustedes Bolita de maricas Ok, solo Solo una quedó Sin ser crawler Estas pinches mierdas No entiendo por qué aparecen ¿Para qué existen, güey? Ok Tú Tú Ese pinche zombie Que hace me cagada la vida Tú A ver Ahí estás Ya son crawlers Todos Mis niños Ya nomás la cosa Es que no me alcancen ¿Vean? Good job ¿Por qué me saca la espada? ¡Ah, satanás! Pues no No funcó Ah, escucho voces raras, mamá Bueno, pues Pues ya lo hice Cumplí el reto, mamá Puedes estar orgulloso de mí Y ahora sí ya puedo Hacer todos los demás retos Que yo quería hacer Que de hecho Lo que haré, chequense Va a ser una estrategia Repetitiva Pero sabrosona Vamos a comprar esta madre A ver Antes que nada Déjenme Mejorar el arma especial Es como lo más Importantillo Ahí está Ya tenemos 100 zombies Con trampas De hecho ya casi completamos Este pedo Nada más que de verdad Necesito que me aguanten ¿Qué me salió? Ah, está muy bien Ah, y es que ya no tengo escudo Lo acabo de notar Espera No me vas a dar Ah, tengo que saltar O se bubeó Ok, sí tengo que saltar Tranqui Tranquilización Mis niños A ver Espero que no lo hayan parchado Todavía porque Nah, ni de pedo Lo han parchado Ni de pedo Lo han parchado Hola nena How you doing son? Ahora sí vamos a mejorar esto Tú vente acá Tú vente acá Infernus Y ahora Vuelveme a mejorar Y dame turn O dame lo que chingados quieras Dame algo Fireworks No, sí Dame turn Por favor Ronda especial Ok ¿Por qué no me das Pinches turn? Es porque sabes que Ya casi lo completo Vea pedazo de mierda Cabrón Es neta Güey Santo Dios ¡Córrele! Denme 400 Dr. Montice Por estar gastando Tanto puto dinero en esto Blast furnace Otra vez Güey Se va a seguir mamando Quiote cabrón Pues ya no jugamos Ahí está Gracias Te amo Llorida ¿Ves? ¿Qué? ¿Por qué tiembla? Esto es lo que tiembla Ah sí No sabía mamá Ok señores Entonces ahora vamos a completar Los retos De la trampa Es de la trampa Y Y de Y de la munición especial Ok ya Llevamos Ahí un convertidito Bonito Tranquis Tranquis Todos Yo sé que me aman Yo sé que me aman A ver A ver Tranquilos Sus mamadas Primero quiero matar Al pinche margua Porque Es lo que más mello Me da Es otro convertido No te vas a morir Vea Ni de pedo Cabrón 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 Ay güey Es neta ¿Cómo mierda pasó esto güey? Algo me dice que GG ¿Dónde está Juger? Su puta madre en vinagreta cabrón De verdad No 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 Déjame Ay cabrón Ay cabrón Me sacó el pedo De mi vida güey ¿Dónde estaba Juger? En serio No sé dónde está Juger Gracias Los marguas siempre son los que te cagan la vida güey Siempre son ellos Dame esto Es media ronda Pero me vale verga Necesito que ir bien Creo que no fue tan mala idea Media ronda Pinches Marguis Marguis Son unos putines Gracias Gracias For the check Ah me caí Pendejo No quería caerme güey La vida es triste A ver Vamos por todo Necesito speed cola De a huevo Double tap Ya no Double tap Ya me va a la verga Todavía me quedo en insta kill Si no equivoco Ok se fue convertido Nice 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 A ver Aquí colita Veloz Espérense 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 El pinche convertido Que No hace paro No hace paro Report Report Ay cabrón Vamos por Revive soda Si lo tengo todavía Verdad Si me queda uno De hecho Gracias Gracias No me maten No me maten No me maten Chingue su madre Creo que me salió un power up No No estoy loco Siempre creo que me sale un power up Vamos por el escudito Y después Para abajo Para abajo Para abajo A ver Voy a intentar una pendejada Pero así Bien pendeja De verdad Pero así Demasiado pendeja Bueno Es que no sé Que tan pendeja Sinceramente Pero Ah No No pude Bueno es triste Yo quería agarrar el caramelo Antes de hacerme TP Saben Pero Pues no todo en la vida Se puede Chavos Ok Ya estamos aquí De regreso Ahora La cosa es no Falear A huevo Vesper Creo que ya es mi nivel máximo Creo Lo que me encanta Es que mato con el arma especial Pero me sube Me sube Experiencia de la Vesper Creo yo Porque la tengo activa O sea Puedo tener arma especial Disparo Cambio a un arma Y me sube La experiencia de esa arma A ver Vamos a convertir A uno Ok Y ahora Que se vengan Para acá Y que se maten Mátense A la miércoles Ok Puedo estar repitiendo Eso de un lado a otro Hasta que me dé El de la trampa Y el de churn Ah Se acabó muy rápido La ronda Bueno Creo que mi aliado Me hizo un parote Güey Está bien pinche Diabólica esta trampa En serio Si pasas Te da cáncer Entonces mejor ni lo hago Ay que rico Corazoncito Si es un corazón de mar Güey son A ver A ver Cuidarito A ver Voy a ver si puedo convertir A dos Ahí va uno Bueno no Es que no me conviene Mucho de hecho Porque Ahí está Está en cooldown Es que el convertido Si se echa A buena parte De la ronda Porque Porque es One hit kill Esa madre está Semi rota Yo ya me estoy quedando Sin balas Que pedo Que pedo Que pedo Espérate Chingadera Ah Ese rap se atoró Pobrecito Güey Muera Nenes Creo que el reto De tres Son 150 Si ahí está Chavos We got this Ese estuvo Easy Ahora nos queda Hacer el de Turn Y el de Blast Foreigners Y ya con que hagamos El de Blast Foreigners Me doy Me doy por bien Servido Nada más que necesito Puntitos para tener munición O necesito munición Quién sabe Lo que me quieras dar Querida Vamos por munición Ah no he compado Wyrus Wine Estúpido Estúpido Creo que el rap Sigue atorado Cabrón Ah mira Acaba de explotar Bueno Ok Que este cabrón Se los mate Estaba subiendo Chido de nivel Ya vamos por el nivel 14 Está chido esto Está chido Está chido De hecho no estaría mal Tener Mule Kick O bueno No hago el de Turn Y tal vez me compre Un LMG Para hacer el de Blast Foreigners Chingada Madre Aparece un Marwa Es que el puedo Con los Marwas Cabrón Es que no me los puedo matar Con esta cosa No hace daño A ver a ver Tengo que pensar bien La pendejada Que puedo llegar a hacer Un Slide acá Sabroso Convierto 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 A ver Igual Es buena idea O es mejor idea Echármelo Una vez que la ronda Acabe Ah no vas a convertir Pinche arma puteada Ahí está ya Ya no tardan En darme el reto De Turn Creo que me faltan Como 20 No convierte Dios me odia Esta ya Oye es que la verdad Eso de convertir Está padre Porque Si te acabas la ronda Con relativamente Pocas balas El único problema Es que las kills No son para ti O sea no te cuentan Para tu score Porque O sea los matan Los otros zombies Son para ellos No para ti Pero pues si quieres Subir rondas Creo que está chido No cabrón Es que esta cosa De verdad no mata Esto no es para matar Marwas Lo que puedo intentar Es Esto ¿Vieron eso? Ah miren de hecho La misma espadita Tomohawk Lo puede chingar Nada más que abra la boca Ajá Y una más Venga 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 Ábrela There we go Easy peasy Bueno lo voy a dejar Aquí afuera Me he dado cuenta Que Este Cuando Matas a Shadowman Las cabezas Del Marwa Se destruyen De izquierda A derecha Pero cuando matas A Shadowman Es izquierda Derecha Y luego centro No entiendo Por qué O sea Fíjense Y se han dado cuenta Que si es así De hecho Este Marwa Fue así Es como que Bra ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ay no quería eso Así no puedo convertir Mamá Wow 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 Mates Be careful No puedo convertir así Ah no Si si puedo Yo creo que no podía Más Bás Más